Hola, estamos transmitiendo para Liga Revueltas con la entrevista con Nadia Yusabi Yusabi, bueno ahorita voy a ver como se pronuncia porque tengo un pedazo de dolor con mi lengua Este, pero bueno, vamos a aquí, aquí está Nadia, estamos muy emocionados, contentos de que esté aquí ¿Cómo estás Nadia? Hola, que gusto, ¿cómo están? Muy, muy contenta en esta sombra que creo que se llama Árbol de Mayo No sé si es correcto, a Flor de Mayo Muy fresco, hoy en esta tarde, que aquí es un poco de calorcito, pero aquí es un lugar muy, mucho remanso Mucho remanso, estamos también con Carlos Zavala, ¿cómo estás con Carlos en esta entrevista con Nadia? Estoy muy contento por estar, por participar, gracias por la invitación Pues vamos directo a las preguntas, ¿qué nos puedes contar? O sea, tú, la poesía en tu vida, ¿qué significa? ¿Cómo llega la poesía? ¿Qué es poesía? ¿O viene a partir a la lengua o la poesía? ¿Cómo es? Ay, empezamos con unas preguntas complejas Muy diversas No, porque más o menos es que sí que Nadia es una de las poetas, bueno, que escriben su lengua materna Pues más descoyantes, ¿no? ¿Cuál es lo que puedes usar? Descoyantes del escenario actual Ganaste un premio en... ¿Cómo se llama el premio? ¿Mesuamericano, no? Ajá De literatura, este, de lenguas indígenas mesuamericanas, ¿cómo es? No, es premio de poesía, premio mesuamericano de poesía Luis Cardosa de Aragón Y antes habías ganado otro, ¿no? Este, sí gané el premio Casa, que desde acá, de hecho, de Oaxaca También, digamos, de literatura, he ganado también el Sansontle de la Ciudad de México ¿Sansontle? Sí ¿En qué momento empiezas a escribir, este, poesía? ¿Cómo se da el asunto? Pues, realmente desde muy chiquita comencé a escribir, yo creo que en ese momento, pues, no, no se podría decir que era poesía Escribía sobre todo como, mis estados como de ánimo y un poco de soledad Este, porque, bueno, a pesar de que crecí con mis papás y todo, pues, vengo, pues, de una familia que se dedicó mucho tiempo a hacer jornaleros en el norte del país ¿En dónde? En el Valle de San Quintín, en Baja California Entonces, pues, sí fue una infancia bastante solitaria ¿Tú, tú creciste la mayor parte en el Valle de San Quintín? Ajá, en el Valle de San Quintín Nací acá en la agencia de caballo rusio, que pertenece al distrito de Tlaxiaco Este, pero, como más o menos al un año de mi edad, mis papás retornan nuevamente al Valle de San Quintín Y, pues, prácticamente hasta casi los ocho años, volvemos a nuestra comunidad Entonces, pues, sí fue una infancia muy solitaria Y yo me consolaba mucho con unos cachitos de hojitas Que en ese entonces, en la escuela en la que yo iba, pues, yo creo que hubo ahí por un error, no lo sé Que mi maestro compró unas hojas tamaño oficio Y que necesitaban tamaño carta Entonces, pues, las guillotinio ¿Cómo se dice esto? Pues, sí, usa las guillotinas Sí, ¿qué tal? Que si alguien muy joven está viendo esto, quizá no las conoce Son como unos grandes cuchillos, ¿no? Y todos esos taloncitos, esos pedacitos retornulitos de hojas Este, pues, yo los pedía a mis maestros para, pues, yo para poder escribir ahí Entonces, ahí empecé a escribir A escribir si estaba enojada, si estaba contenta ¿Qué había soñado? ¿Qué había visto en el trayecto de la escuela a donde vivíamos? Y me di cuenta ¿Qué es mi teco? En español Y me di cuenta que como que para mí era, pues, decidido escribir O sea, como que era una forma de no estar tan sola Y cuando me fui a la Ciudad de México, bueno, retornamos acá a Oaxaca Y me fui a la Ciudad de México a estudiar la universidad Este, pues, ya la escritura se convirtió ya más bien en En sí una forma como cuando niña De no estar tan sola Y ahí fue cuando lo comencé a hacer en Mixteco Que fue prácticamente a partir de los 17 años que me fui a la Ciudad de México a estudiar la escuela La universidad En la UNAM Estudié en la UNAM En CEU En la Facultad de Filosofía y Letras La carrera de Pedagogía Entonces mucha gente luego piensa que estudié letras Pero no estudié letras Estudié pedagogía Este Y realmente, pues, justo en la mañana me preguntaban un poquito, ¿no? Que si Cómo había hecho el plan para que sucediera todo esto que sucedió Y que estaba sucediendo Les digo, pues, es que la verdad no hubo plan Yo creo que si hubiera habido plan Este No sale No sale No, realmente yo empecé a escribir así Pues en libretas Este He tenido, no sé si la buena o la mala fortuna De que me he mudado muchísimo de casa en Ciudad de México Y bueno, ahora que estoy retornando acá a Oaxaca Este Y quiero encontrar o saber dónde dejé esa primer libreta Donde yo escribía todo Este Pero quién sabe, ¿no? Quién sabe Quién sabe qué pasó con esa libreta Pero realmente yo empecé a escribir por una cuestión Aunque suene amor romántico De mero desahogo O sea, de mero desahogo Este Y De necesidad, digamos De necesidad, ¿no? De decir algo Y yo En ese entonces Ahora ya que tengo confianza Pues ya no soy tan tía Pero normalmente Pues sí Luego me cuesta como el primer contacto Y en ese entonces era muy tímida Porque yo Pues venía de Directamente de estar con mis papás Este No casi no veníamos a la ciudad Entonces me costaba como mucho El 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 comunicarme, digamos Entonces lo que hacía era Era escribir Y Realmente nunca pensé que todo esto iba a suceder Comencé Publicando en blogs Ahorita ya no están tan de En En boga Pero hace unos años pues era así ¿No? Lo más Publicar en un blog Este De hecho cuando Cuando concursé para la beca de la fundación Para letras mexicanas Creo que tenía Estoy Recordando que tenía como tres ligas Y eso fue lo que puse en mi currículum Que tienes que poner como tu currículum ¿No? ¿Cómo tres ligas? O sea Tres publicaciones en internet Ah ok Entonces Pues hay gente que Hay gente que concursé Que ya tiene libros Que Tiene O sea Tiene como más peso Que publicas en una revista Este Empresa Que en una digital Por ejemplo Y yo no Llevaba solo mis ligas Este De internet En los blogs En las revistas En las que había publicado Entonces Este Fue un poco Se los cuento acá Que un poco yo Que por ignorancia Me atrevía a concursar En esta beca Porque Ya después Que pasé El primer filtro Que te llaman Para una entrevista Pues se me ocurrió ¿No? Comentar Y una persona Me dijo Yo tengo un amigo Que como Cusadito Lleva como cuatro años Concursando Y nunca se da Y yo le decía Oye Y tu amigo Que no Pues estudió letras Ha tenido Este Creo que ha tenido Fonca Bueno Así como que había pasado Por muchas cosas Y yo dije Dios mío Yo nunca he tenido Fonca Nunca he concursado En nada No tengo publicaciones Este Y me acuerdo Que fui a la entrevista Muy dudosa ¿No? Este Y me acuerdo bien Que me preguntaron Este Creo que no contesté Nada De lo que me dijeron Creo que eché a perder Mi primera Y única oportunidad ¿No? Y justamente Respondiendo un poco A tu pregunta inicial Que parece que me desvíe mucho Pero ahí voy Este Me preguntaron Para mí ¿Qué era la poesía? ¿No? Y Y recuerdo que fueron Si te hacen como dos O tres preguntas Y la primera fue Acerca de A quienes había leído ¿No? En ese momento Y la segunda fue Este ¿Qué es para ti poesía? Yo dije Y recuerdo que Lo que les dije Y que todavía Conservo hasta la fecha Es Que La La idea Que yo tengo De poesía Tiene que ver Con Un lenguaje Transparente ¿No? Tratar De ser honesto En lo que uno dice Yo ahora Y ya desde hace algún tiempo Trabajo mucho Con infancias ¿No? Con niñas Con niños Que de pronto También la literatura Que se hace Para infancias Es medio desdeñada Pero yo si lo asumo Como un trabajo Pues vital Que hay que hacer Y cuando trabajo Con niños Así de tres Cuatro Cinco años A mi me gusta mucho La pureza Del lenguaje Que hay en ellos ¿No? Cuando ya crecemos Comenzamos a Cuestionar el lenguaje Comenzamos a preguntarnos Si lo que dije Es correcto ¿Cuál es la forma ¿Cuál es la forma más bella? Y cuando son niños Niñas Es muy sencillo Porque tienen un lenguaje Más puro Muchos dicen Es que tienen El lenguaje poético No lo sé Tienen un lenguaje más puro Creo que eso Y fue lo que dije Que pensaba Que la poesía Tiene que ver Con Con Tratar de buscar La honestidad Y la pureza En la palabra Y en la historia Que querías contar Porque al final de cuentas La poesía es eso ¿No? Piensan a veces Que hay un abismo Entre poesía y narrativa Yo creo que no Solo creo que contamos De forma distinta Una historia Ok Yo quería preguntarte Entre Juan Carlos Con su batería de preguntas Este San Quintín Bueno San Quintín Tiene bueno Pues una historia De denuncias De bueno De ser un territorio Incluso donde se platica Pues una especie de esclavismo ¿No? De explotación Terrible De las personas Que van a trabajar ahí ¿Tú experimentaste De alguna forma esto? ¿Tienes algún comentario Sobre esto? Sí San Quintín Tienes un territorio Muy denso Porque Bueno yo era una niña Prácticamente cuando Nos devolvimos Pero Pues sí recuerdo mucho Que por ejemplo Mis papás salían Creo que todavía Ni salía el sol Ellos dicen Que más o menos Eran como a las 4 de la mañana Que ellos salían Este Ahorita que todos Andamos con cubrebocas Yo bromeo con mis papás Que ellos estaban ya preparados Desde antes De siempre Porque allá Las personas que trabajan En el campo Pues salen Prácticamente solo Ve sus ojos Se cubren todo Camisas manga larga Pantalones de mezclilla Hasta muy largos Este Se ponen pañuelos En la boca Y en la cabeza Y gorra Para que no les Haga tanto daño el sol Entonces Con ellos siempre digo Que ellos andaban cubiertos Desde antes Este Y pues yo recuerdo Que ellos Pues Ahora lo pienso ¿No? O sea Se iban a las 4 de la mañana Y regresaban Pienso que como a las 8 de la noche Más o menos Diario ¿No? Y regresaban A preparar sus cosas Para el otro día Dormían un poquito Y otra vez Y así ¿No? ¿Qué trabajaban en el campo? Piscaban fresa Tomate Chorri Prácticamente lo que hubiera Que piscar ¿No? ¿Tú también lo hiciste? Yo también lo llegué a hacer Como lo hacen muchos niños Que migran con sus familias Este Y ahora lo pienso Pues eran jornadas muy largas De trabajo ¿No? Que ahora digo Fácil Yo creo que se hacían No sé Unas 14 horas al día Este Ahí en donde nosotros estábamos Justo ahora Que fui a Baja California Sur Conocí a una persona Que conoce Al dueño De esos campos Que es el señor Sabino Que ahora sus hijos Son quienes llevan Estos campos De fresa Este Y Y bromeabos ¿No? Que Que Íbamos a Como a demandar Retroactividad ¿No? De sueldos Porque muchos niños Entrábamos A trabajar con nuestros papás A piscar fresa Para ayudar a hacer más cajas ¿No? Porque ahí te pagan Por número de cajas De fresa que hagas ¿No? Acá en muchos supermercados Podemos ir y compramos Unas canastitas así ¿No? Chiquitas Pero esas canastitas En realidad En una caja Que son más largas Caben Me parece Si no mal recuerdo Que caben Como Ocho cajitas De esas Entonces en realidad Te pagan Por una caja Grande Que tiene a su vez Ocho cajitas Chiquitas ¿No? Entonces La verdad es que No sabría decir En cuánto costaban Esas cajas O sea que se las pagaban Pues Pero Este Sé de otros lugares Sobre todo en la parte De Guanajuato Que ahora que soy Pues más grande Me dedico mucho A trabajar con niñas Y con niños Que son jornaleros Agrícolas Sé que ahí Si hay condiciones Pues muy fuertes ¿No? De violencia Muchas como De este Tirándole ya Al esclavismo ¿Y qué bien organizado? Sí Este Sí Justamente Y justamente Un poco retomando Este premio El premio mesoamericano Es un premio Que yo escribí En español ¿No? Esto también Por ahí No sé Yo nunca dije Pero no sé Por ahí alguien publicó Que era bilingüe Este Digo no La mayoría de mi escritura Es bilingüe Me asumo Como escritora Bilingüe Pero Este premio Fue en español ¿No? Y yo creo que obedece A que es una historia Que la viví en español ¿No? Y tiene que ver con Con muchos temas A la vez ¿No? Y uno de ellos Tiene que ver Con el tráfico De órganos Que se hace mucho En las fronteras De nuestros países Y que es muy poco mencionado Y tiene que ver Con un hecho En específico De cuando yo era pequeña De un chico Que encontraron En un lago Que se llama Las Misiones Allá en En específico En la colonia Vicente Guerrero Y pues nosotros Éramos muy chiquitos Quienes andábamos ahí Y preguntábamos Un poco Que qué había pasado Que qué era Pues Porque pues Pueblito chiquito Pues todos Corrieron A ver qué había Porque decían Que había un muerto En el lago Y este Y pues Como que no nos quisieron decir Había varias versiones Entre que decían Que Pues que la habían empujado Y que se ahogó Entre quienes habían dicho Que este Que como que Como que estaba rajado De su cuerpo Como que no tenía huecos Pues como que no tenía Ciertas cosas Y Ese tema quedó ahí Como Como que nadie le dio importancia Nadie lo siguió Y Ya Años más Tarde Mi esposo Mi compañero Es abogado Y él me empezó Como a A ayudar Digamos A hacer investigación Yo le decía Oye es que no hay O sea En ese momento Yo me acuerdo Que mis papás Con otras personas Iban a Ensenada O sea Ensenada Que es Como la parte grande Digamos De ahí viene Sanguitín Camalú En fin Muchos otros lugares Entonces Y no hay archivos O sea No hay archivos ¿Qué pasó? Quien sabe Antes No hay archivos Del asesinato Del posible No No hay archivos Hay Este Lo que entiendo Es que Muchas de esas demandas Eran O Incluso en máquina Nada O así Quien sabe Donde quedaron Los edificios Se cambiaron De lugar Entonces No hay Estos archivos Pero está En la memoria De ciertas personas Entonces un poco Este poemario Habla De varios temas A la vez Que cuando yo Lo escribía Y justo leía Algunos amigos Partes De este poemario Yo les decía Creo que les voy A quitar algo A este poemario Porque son demasiadas Cosas Porque también Habla De los asesinatos Que se hacen Y con violencia A muchas personas Que son transgénero Por ejemplo En nuestro país Yo decía No ya es demasiado Es el tráfico De órganos Es la violencia A las personas Transgénero Es la migración O sea Es demasiado Creo que No deberíamos Leer demasiado Y justo este amigo Me decía Es que así es la vida A final de cuentas No hay un tope Para que sepas Cuánta desgracia Va a pasar En una persona O cuánto es demasiado O cuánto es demasiado Prácticamente Y creo que todos Lo hemos vivido No salimos de una Y ya está otra Y viene otra Y nunca se acaba Y pareciera que El dolor En este mundo Es algo Que no sé Que no se acaba Creo que La fuente inagotable Si algo No se puede Si es algo Es inagotable En este mundo Creo que es eso El dolor Humano Entonces Bueno El poemario Un poco habla De esto Justo Estos días Para mí Han sido Muy cansados Por muchas cosas Yo me estoy mudando Me enfermé Me vacunaron Bueno Tuve que ir a resolver Cosas a México Y otra Que me tiene Como muy Muy cansada Emocionalmente Tiene que ver Con que Este poemario Yo lo escribí Un poco O todo Más bien Sin avisarle A la familia Que había escrito A tu familia No A la familia Donde ocurrió Este hecho Ah ok Entonces Ahora Que resultó ganador Pues hice el contacto Con la familia Que de hecho Ya lo había hecho Desde antes Cuando empecé A buscar información Y a indagar Y aparte son Pues conocidos De mis papás Son parientes Y Pues les decía Oigan Yo escribí La historia Pero lo que necesito Saber Es si yo puedo Decir Que es su historia ¿No? Entonces La mamá Pues se Se conmovió Mucho Ella quiere Que si se sepa Que es una forma De justicia El papá El papá El papá No quiere Que se sepa Nada De hecho Lo vio Como una transgresión A su A su Vida Digamos Y digo Bueno Hay que darles Tiempo Para que puedan Saber Que va a suceder ¿No? A final de cuentas Yo un poco Lo que les decía Y con la mamá Había hablado ¿No? Ella sabía Que yo estaba Haciendo una investigación Pero no un poemario Yo les decía Que a mí me sorprende Mucho Que no haya registros De todo lo que se hizo Hubo un periódico Muy chiquito Estos que pasan Creo que aquí en Oaxaca También ¿No? Con su altavoz Que anuncian De formas muy alarmantes Cuando algo sucede Entonces Pienso un poco Que los territorios migrantes Son territorios En los que las cosas Desaparecen La gente desaparece La gente desaparece Las noticias No permanecen Por eso a mí Me da mucho gusto Siempre Que hay personas Que están haciendo Periodismo Que están haciendo Pues sí O lo que estén haciendo Que tengan que ver Con historias Porque creo que es una forma De alguna forma Valga la redundancia De no dejar Que esas historias Se queden ahí ¿No? O que terminen Por ser nada Y justo un poco Este poemario Se pregunta eso ¿No? Al final de cuentas ¿Qué somos? O sea Si nadie cuenta Tu historia ¿Qué eres? Al final de cuentas No sé Si ahorita Dios no quiera Tocamos madera Nos morimos O sea ¿Cuál es la historia Que se va a contar? ¿Alguien la va a contar? ¿No la va a contar? ¿Nos van a olvidar En 10 años? ¿En 20? No lo sé No, ahorita Está esta herramienta Poderosísima Del internet Que pues muchas cosas Están a un clic ¿No? Pero pienso En Justo en esos años En los años 90 Y luego no me imagino Antes de esos años En donde quedaba la historia ¿No? Se moría una persona Y se moría su historia Y pienso un poco Y eso a mí últimamente Me como que me Me abruma mucho ¿No? Pensar en 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 qué hace Que sigas permaneciendo En este mundo Aunque hayas muerto ¿No? Y tiene que ver con que te recuerden Pero cuando mueren Esas personas que te recuerden O por ejemplo El papá de este chico No quiere recordarte Y has muerto De todas las formas posibles Para él A final de cuentas ¿Qué fue de tu existencia? ¿No? ¿Qué quedó? Entonces un poco de esto habla Este poemario Es bastante hermético Debo decirlo De hecho Me sorprende mucho Que haya obtenido un premio Porque Yo justamente lo mandé Cuando llegué aquí a Oaxaca Rentamos un espacio acá Por la Casa de la Cultura Amueblado Porque pues dijimos Así no vamos a complicarnos la vida ¿No? Y recuerdo que Estaba yo como con muchas cosas En la cabeza Y llegó Bueno más bien Apareció en Facebook Esta invitación Sigo varias páginas Pues Y venía este premio Que creo que cerraba ya Porque si no mal recuerdo Lo metí en noviembre Y cerraba Prácticamente cerraba Como en tres días Y lo metí Todavía chequé en diciembre Y pues no No había así Resultados Nada Entonces Para enero Yo dije no Pues yo creo que no sucedió nada Porque fue del año pasado Y la verdad Como nunca he concursado En este premio Pues no sé ni cómo sea ¿No? Entonces Este Pues yo dije Pues la verdad Ya ni estaba en mi radar Así que cuando me hablaron Fue muy extraño Porque este La verdad es que Era una lada bien extraña Así yo dije Un extorsionador O algo así Y no contesté Y contesté la segunda vez Y ya ¿No? Y un acento también Pues diferente Y ya me explicaron Y dije Y luego yo estaba Como con pena Porque como que no recordaba ¿Te lo has mandado? Pues sí Porque pues como que Lo saqué de mi mente Porque también Cuando ya digo Ya pasó tiempo Y no sucedió nada Prefiero no pensar en ello Para no Para no convivir Con más luchas mentales ¿No? Entonces este Ya pues la verdad Me sorprendió mucho Lo primero que hice Fue llegando a mi casa Fue volver a leer Que había mandado Y la verdad es que Es un poemario Bastante hermético ¿Por qué hermético? Porque una Son tres voces Que hay en el poemario La primer voz Corresponde A la voz De la voz Digamos Libra La voz que narra Que es Este chico Que encontraron Y en lo que yo supongo Que habrá pensado Dicho Mientras estaban pasando Estas horas Entre que él desaparece Entre que encuentra En su cuerpo Y entre todo este Tiempo de olvido Que ha tenido La otra voz Tiene que ver Con una voz Pues bastante onírica Que quién sabe Quién es O sea A final de cuentas En mi imaginario Esa voz Tiene que ver Con una voz Meramente De alguien Que no sabemos Quién es Pero está recordándolo O sea Que puede ser Yo O sea Soy yo O alguien más Entonces Y hay otra voz Que tiene que ver Con la voz De la mamá Que fue La persona Con la que más Me acerqué En la construcción De este poemario Entonces Un poco Esas voces Yo sentía Que se iban perdiendo Conforme las iba Iba escribiendo Se iban perdiendo Porque al final de cuentas La voz De la memoria De pronto Era Sentía que era yo Luego a veces Era la mamá Incluso a veces Era el papá Que no quiere recordar Entonces Yo por eso siento No sé Qué habrán pensado Los jurados No se ha hecho La premiación Me gustaría mucho Saber qué Leyeron Qué pensaron Porque yo siento Que es bastante hermético Porque siendo muy sincera Me costó mucho Poder escribirlo Tratando también De no ser Que me cuesta Porque yo soy Bastante nostálgica O sea Tratando de no Caer en el Mero sentimiento Sino buscar Una explicación A por qué Hay Pareciera Que hay Hay más preferencia Por contar ciertas historias A otras O sea Y lo podemos ver Ahora Por ejemplo Si vemos Cuántas noticias Hay Que trascienden O incluso Que trascienden De personas Que son asesinadas Pero que pertenecen A algún sector Que tenga que ver Con pueblos indígenas Con pueblos afromexicanos Con alguien De la comunidad LGBT Y todas las demás Letras que siguen A veces no trascienden Y También les voy a decir Que esto es algo Un poco chusco Que justamente Este poemario Lo empecé a escribir En 2015 Y según yo Para el 2000 Antes del 2017 Ya lo había terminado Y lo dejé ahí ¿No? Y De pronto volví a él Lo leía Cambiaba cositas Y siempre pensé Que era al menos Para Para mí Como Una Forma De decirme Que yo no había participado De un olvido colectivo Y era un poco Lavarme las manos Hasta cierto punto ¿No? Porque decía Claro Yo ya escribí la historia Ya esto ya Quedó superado Pero Pues te das cuenta Que no Que al escribir Incluso lo que haces Es abrir más ¿No? Ciertas cosas ¿Y la herida? La herida ¿No? Un poco mi mamá Me decía ¿No? Hace unos días Me decía Todo estaba tan calmado O sea Ya había sucedido Hace tanto tiempo Ya nadie lo hablaba De él Nadie lo recordaba Era incluso un tema Tabú pues Y Y Y ahora vienes ¿No? Como Como a remover todo esto Y pienso que La poesía debería ser eso Debería ser una forma De no olvidar No olvidar Lo que tú quieras Una historia Un lugar Una emoción No sé Pero una forma De no olvidar Entonces Yo justo les decía A las personas De la embajada ¿No? Para mí Es una noticia Muy chida Les agradezco mucho Pero también Ahorita que me dicen Que te siento Les digo Pues haciendo muchas cosas Al mismo tiempo ¿No? Porque ahorita Pues toca hablar Con la familia Este Tengo que ver Cómo hacer esto ¿No? Incluso también me cuestioné Dije ¿Y si cometí un error Al usar una historia Que no era mía Y reescribirla Y pensarla? Quizás sí No lo sé Entonces Ahorita estoy tranquila Porque solamente El papá Está muy renuente Pero la demás familia Incluso lo han visto Como una forma En aquellos Están dando cuenta Que también De alguna forma Decidieron Decir Ya pasó Voy a seguir ¿No? Entonces Creo que la familia Necesitaba De alguna forma Que alguien les dijera Que realmente sucedió Que realmente pasó Y pues bueno Veamos Que responde Toda la familia En estos días Y ojalá pueda Pueda decirles Porque yo creo Que estas historias Tienen que tener Nombre y apellido Creo en ello Pero también creo Que solo hasta que Esas personas A las que les pertenece Ese nombre y apellido O a la familia Puedan decir Si quiero Entonces ¿Pero viene el nombre Del chico En el poemario? Vienen nombres Que no son sus nombres Sí, sí Hablo de nombres Pero ojalá Se pueda Y pueda hacer Ese cambio Bueno Se supone Que se va a imprimir Entonces Me gustaría mucho Que llevara El verdadero nombre Del chico El verdadero nombre Porque en el libro Original La primera página Está dedicada Está dedicada Con nombre y apellido Pero para este premio Pues bueno Se la quité Pero ah bueno Les iba a decir Que yo lo mandé No voy a meter acá Y pues la mandé así ¿No? Como un poco Sin esperanza Y salió Carlos Bueno Hablando de Del libro Bueno Me recuerda un poco A A José Carlos Becerra Este poeta Cuando de niño También Vivió la experiencia De ver a una persona Ahogada ¿No? Y tiene Varios poemas En donde Refiere Refiere A ese momento En el que tocó El niño Incluso también Tiene Tiene un cuento ¿No? Donde Me recuerda A partir de esta experiencia Y también me llama Un poco la atención Porque generalmente Los escritores bilingües Que he leído De aquí Escritores Escritoras Bilingües De Oaxaca Que escriben Puramente su lengua O lo traducen Es como Una poesía Una poesía Costumbrista Una poesía Costumbrista Sí O este O quizás Realista Pero referente Solo A la percepción Desde su cultura Sobre su entorno Inmediato A veces Son Particularmente Descripciones Este Desde el paisaje O De una comida O de las hamacas Pero en tu caso Este Tratas temas Este Un poco Bueno no No un poco Sino Crudos O fuertes Y Este No he tenido La oportunidad De leerlo Pero no sé Me imagino Que incluso Hasta Un poco De denuncia Conlleva Un poco De denuncia Sobre lo que Mencionas Respecto al olvido ¿Cómo es que Digamos Fuera Fuera De este entorno Te decides Por estos temas Por este Particularmente En este poemario Ya te has dado Algunas Algunas señales Por ejemplo Dices que La poesía Debe ser Una forma De no olvidar Pero Digamos El escenario Es muy amplio ¿Cómo es que Te decides Adentrar en estos temas? ¿Hay algo Inmediato Que te movió A no dejarlo? Si nos quería Decir Un comentario De Laura Mancebo Que tiene que ver Con un tema De una persona Que nos está viendo Dice Visibilizar el dolor Propio o ajeno Es una forma De empezar a sanar Es un acto Muy valiente Respuesta Si muchas gracias A la compañera Que está escuchando Si fíjate que Justo Yo les voy a ser Muy sincera Que la mayoría De mi poesía Es como bastante Nostalgica Y ahora Estoy tendiendo A escribir Como incluso Siento yo Como bastante Enfadada Encabronada Si un poquito Entonces De pronto Yo misma Digo Por qué no Escribo algo bello Por qué no Escribo algo Que dé más serenidad Que dé más paz Que dé más esperanza Y lo he intentado Pero no me ha salido Tan bien Y creo que Tiene que ver Porque uno Escribe De lo que ha vivido A final de cuentas O sea Creo que Para que sea Una escritura real Tienes que escribir Aquello que te Haya Pues Simbrado Yo creo que De alguna forma Pues sí Me ha tocado Tener una vida Bastante Compleja En el sentido Pues No sé si azarosa Pero Pienso que Más bien Una vida Sí Compleja Ahorita Por ejemplo Estoy viendo aquí Un montón de frutas En este manté Y pienso que Pienso que Hace unos años Yo me decía A mí misma Y decía ¿Por qué no pude Haber elegido Nacer en otra familia Con otro tono de piel Con Otra Otro idioma No sé Este En fin Y yo decía Quizá por Haber nacido Donde nací Hablar el idioma Que hablo Tener los padres Que tengo Me está costando más ¿No? Enzarparme en la vida Y yo En algún tiempo Dije Me gustaría mucho Si regreso el tiempo Me gustaría mucho Cambiar O elegir otras cosas ¿Elegir otra vida? Otra vida Pero ¿Ser otra persona? Puede ser otra persona Eso lo pensaba Cuando tenía No sé 14 15 años 16 años Ahora pienso que no Ahora pienso que Que lo que viví Y quizá lo que vaya a vivir Es necesario ¿No? Es necesario Vivir Y estar muy atenta Y yo creo que Eso a mí me gusta De la poesía Que me ha ayudado A estar atenta A poner un poco más A pesar de que soy Bastante dispersa Y despistada Y despistada Me ha ayudado A estar más atenta En ciertos momentos Y espacios Entonces Creo que al final De cuentas La verdad Si me preguntaran ¿Cuál es el rol Del poeta? ¿Quién sabe? O sea Pienso que Ahora Lo que yo digo Y me hace un poco Más sentido Es que Que tendría Que contar Su tiempo ¿No? Eso Contar su tiempo Y si tu tiempo Es violento Es Desesperanzador Pues es lo que Vas a contar ¿No? A mí la verdad Me tocó vivir Como experiencias Muy Pues muy fuertes Tanto por Por el propio Proceso migratorio Que siempre ha tenido Mi familia También Por pertenecer A un pueblo originario Que seamos muy honestos En nuestro país Hay un fuerte Racismo y discriminación A las personas Que Tenemos un tono De pelo más oscuro O este Sí O provenimos De comunidades originarias Afromexicanas Entonces Creo que todo eso De alguna forma Ha hecho que Que mi escritura Sea así ¿No? Se detenga En estos momentos A pensar en En cosas de este tipo Sí Bueno Porque es irremediable Pues también No es como que Hay muchas opciones Pues ¿No? O sea Yo En lo personal Admiro a la gente Que puede Escribir de la luna Y de las estrellas Cuando Todo se está yendo A la chingada O sea Es Es Encomiable Pero pues también No No Vamos La realidad No No es que la puedas Esconder Solamente Este Dándole la espalda Pues ¿No? Entonces En ese sentido Pasando a este tema De las lenguas indígenas Hace ¿Hace qué? ¿Cuánto? Una semana ¿No? Se celebró El Día Internacional De las Lenguas Indígenas Y bueno Y como siempre Hubo todo tipo De discursos Gubernamentales Alrededor ¿No? Preservar Las Lenguas Indígenas Los pueblos indígenas Uno No es por ser Muy políticos Pero bueno El actual discurso El presidente De la república Es que Los pueblos indígenas Son muy sabios Y están llenos De cosas que enseñar Y hasta le dieron su bastón de mando Cuando andaba empezando Su presidencia Cuando subió la presidencia Incluso como de campaña Bastón de mando Bastón de mando O sea Decía Yasnaya Aguilar Que estaba acá También Y era como una broma Que cada vez que venía El presidente Este gobernador El gobernador Alejandro Aguilar Le daba un bastón de mando Que de donde sacaba Tantos bastones de mando Alejandro Aguilar Para repartirlos Pero bueno Así es O sea De repente Y bueno A lo que voy Es que Si está este discurso Como de protección Y como de reconocimiento Pero también está Un claro discurso ya Pues de De expansión De invasión ¿No? De De desplazamiento De proyectos extractivistas Mega proyectos extractivistas Desatados En las comunidades En los territorios De las comunidades Sobre todo en los territorios De las comunidades Otra vez Acudiendo a lo que dice Lo que dice Lo que dijo Yasmaya Aguilar En este espacio Hoy Le dice a Yasmaya Que hoy La lucha de las comunidades Es la lucha por el territorio Porque no hay más Pues ¿No? O sea Con esto de calentamiento global Y con todas estas cosas Pero sin embargo Todo esto se sigue Como 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 disfrazando En medio De un discurso Que 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 Se Anuncia Incluyente Pero que a la vez Pues no lo es Como lo acabas de comentar Un racismo Que nunca Que nunca Que nunca ha terminado Realmente ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo ves El estado de las lenguas indígenas Actualmente teniendo en cuenta Pues que el instituto De las lenguas indígenas Pues ha aparecido ¿No? No Bueno Yo una propuesta Para que se diera A la institución nacional De los pueblos indígenas A lo que se han opuesto Algunos Eso es La Lo que Lo que está Pero no se ha probado Pero sí Pero Digamos Entonces La Hay un tirada Ahí como De menguar El asunto O sea Como de De Este Ahorrarse Digamos La papelería ¿No? En ese sentido ¿Tú cómo ves el asunto Nadia? ¿Cómo ves realmente El estado de las lenguas indígenas Hoy? O sea Hay realmente Una procuración Real por parte del estado De que éstas sobrevivan O hay una apuesta Del mismo Estatus quo Político Social Y que no lo ha dicho Que nunca lo va a decir Pero porque ésta está También como sinónimo De De progreso No, sinónimo de identidad ¿No? Como sinónimo de identidad Se desaparezcan Definitivamente Para En ese sentido Pues que La docilidad de los pueblos Hacia esta invasión Hacia sus propios Territorios Y sus propias Cosmovisiones Pues sea mucho más sencilla Otro Como ves Estamos de vallando No, no, no Este Si hay una propuesta No sé si para desaparecerlo Como tal O para anexarlo A otra institución Ya existente La verdad Lo desconozco No lo sé Tampoco lo he investigado Entonces No sabría muy bien Qué decir Pero en general Digamos De las lenguas Indígenas Orisionarias Mexicanas Como les nombren Yo creo que es un estado Bastante alarmante Porque En cada Desde hace algunos años Ya hay políticas Quizá mal hechas Pero ya hay políticas Lingüísticas Hay derechos Hay Perdón Hay leyes Que se han hecho La ley general De derechos lingüísticos Desde el 2003 Ya tiene bastantitos años Sin embargo Cada que hay un censo Del NEGI El número de hablantes De una lengua indígena Ni siquiera se mantiene Siempre va disminuyendo Tampoco sube Que quiere decir Que no hay una transmisión Hacia las nuevas generaciones Van muriendo las generaciones adultas Y no transmitieron su idioma Entonces Pienso yo un poco No sé cuál sea La única estrategia Es que las personas Hablen su idioma Y que no haya Una fuerza exterior Que les Violente Y que les Haga Confirmar Que en este país Que en este país Es Pues sí Que es No sé cómo decirlo Que es Difícil Digamos O es Peligroso Hablar un idioma O ser parte De alguna diversidad Y justo un poco De eso habla dorsal Que a veces es El riesgo más grande Que podemos tener Es ser diversos O ser distintos En un mar profundo Lo mejor es ser iguales Para prevalecer Pero pues bueno No sabemos quién es ¿No? Entonces El punto es que Las lenguas indígenas Van Van desapareciendo Pero a una velocidad Espantosa ¿No? ¿Qué debe hacerse? No lo sé exactamente Yo creo que A mí algo que me ayuda A dormir un poco Es que Doy talleres ¿No? Con niños Trabajo mucho con niños Para que ellos aprendan A leer Y a escribir En su idioma Pero también Por una cuestión De que dejen De tener miedo De hablar su idioma O vergüenza ¿No? Yo con mi misma familia Cuando vengo a esta ciudad Mi mamá O sobre todo Mis tías Mis abuelas O sea Se No quieren platicar ¿No? Mientras vas ahí Caminando en el centro Entonces ¿No quieren platicar En su idioma? En general No, no quieren O sea Son monolingües Pues en mixteco No quieren platicar Entonces Porque sienten Que les van a escuchar Mal los demás ¿No? Y lo sienten Porque Les ha pasado Entonces O sea No quieren hablar en mixteco Porque se sienten Discriminadas Digamos Ajá Y pues es el único idioma En el que hablan Entonces Prefieren andar Como en silencio En todas estas calles Y digo Eso no es gratuito Eso tiene una gran historia Entonces Creo que Debe haber eso Un combate al racismo Y a la discriminación Pues real ¿No? No solo Ahora que fue el 21 Pues sí Hasta yo misma Y mucha gente Participó Que en un recital Que en un conversatorio Que en una entrevista ¿No? Pero digo Bueno Yo estaba en la Ciudad de México Porque me fui a vacunar Ese día me tocó vacunarme Y Hablaba por teléfono Con mi mamá Y me decía Mi mamá Hija Tu teléfono está ocupado Le digo Ay mamá Es que es lo de la lengua Le digo Lo del día de la lengua Le digo Pero no te preocupes Mañana ya nadie va a hablar Le digo Porque ya va a pasar Entonces Entonces Mañana platicamos Entonces Y Les digo Que Como que Empiezo a ver Con mucha desesperanza Todo Entonces Este Mi mamá se reía ¿No? Y yo le decía Pues es que Siento que a veces Es Únicamente Porque es 21 de febrero Porque es 9 de agosto Como estas fechas Que tienen que ver Con pueblos indígenas Pareciera que en ese momento Como que dicen Ah sí A ver ¿Quién es indígena? Ah sí Ella ¿No? Y dices No O sea Pensemos que Que existimos Igual que existen Muchos otros grupos acá Y la otra es que Creo que ayer Me preguntaba ¿No? ¿Qué pensaba yo De esta campaña De la cerveza Victoria? Creo ¿No? Que en sus latas Va a tener No sé No sé que va a tener No sé si frases O O datos De pueblos indígenas Me dicen ¿Tú qué piensas? Les digo Pues miren ¿Una cerveza india? No No es cerveza Victoria Creo Este Les digo Pues es que Hay dos versiones de mí Una versión de mí Y dice Que chido Que en una lata Ya No sé que va a venir Eso me gustaría saber No he leído tampoco Información Este Una parte de mí Dice Ah pues que chido Porque así como ves Cosas en español Estaría bueno Que vieras cosas En zapoteco En mije En otros idiomas ¿No? Y que fuera Y que no fuera Algo sorprendente Sino que fuera Algo incluso normal Que nos habituáramos A saber que Hay escrituras En más idiomas Distintos al español Aquí en México Este Pero por otra parte Pienso Que Que Se ha puesto No quiero decir Que se ha puesto de moda Pero De pronto se habla Mucho de los pueblos indígenas Porque está el tema Del decenio Porque esto Porque el otro Pero realmente Como monografía No como realmente Un interés De querer saber Más O no No sé Y la otra Tiene que ver con que Que creo que es lo más fuerte En lo que pienso Es que En los pueblos indígenas Hay un alto Alto índice De alcoholismo Pero muy cañón Muy cañón Yo puedo pensar ahorita En mi comunidad Y pienso Que hay Mucha diabetes Y mucho alcoholismo Y hay Hay Pues sí Y digo Digo Yo no No conozco La verdad No soy Pues ahí Yaznaya Otras personas Pero yo no conozco Cómo están las cuestiones Del territorio Pero digo Sí sé Pues que luego Hay muchas compañías Que saquean Allá donde nosotros estamos Hay minas Pero digo No lo sé Quizá van a aparecer En su lata Cosas de pueblos indígenas Pero por otra parte Tengo un poema Que se llama Justamente así Que habla como Como de estos Venenos ¿No? Externos Que Cuando no había carretera No había Pepsi Que casi coca No se consume No consume mucha Pepsi No había corona No había ciertas cosas ¿No? Y ahora que hay una carretera Hay mucha Pepsi Hay mucha corona Y hay mucha diabetes Y hay mucho Se llama alcoholismo Entonces El progreso Del que Han hablado Pues quién sabe Qué es ¿No? Al menos a nosotros Yo le pregunto un poco A mis abuelitas ¿No? Porque pues yo Mucho tiempo de mi infancia No estuve ahí Pero les digo ¿Cómo era cuando ustedes Eran niñas? Y yo digo Pues estaba más chido Antes Estaba mejor antes Entonces Es así un poco ¿No? Cuando se habla De pueblos indígenas Habría que ver Como desde dónde Desde quién Para qué Es como esto De que Como el capital Ha aprovechado Ciertos movimientos Culturales Para hacerlos Parte de De filología Pero solo Como un fin Lucrativo Lucrativo Exacto Es este tipo De fenómenos Que se están Incluyendo Y no solo En los pueblos indígenas Recientemente No recuerdo Pero había un informe De cómo Había arredituado A grandes empresas Por ejemplo Este El movimiento LGTB ¿Cuántos millones Había generado Se industria? ¿Cuántos millones Había generado La industria Este De feminismo O sea Porque también El feminismo Había generado Con ventas De playeras Con ventas De todo O sea Cómo el capital Todos esos movimientos Que en principio Parecen oponerse Terminen siendo Parte de su nuevo Lenguaje Para poder vender Más Claro Y yo creo que Tal vez en este sistema Podrían estar metiendo También ahora A los pueblos indígenas Como una estrategia De venta Sumándose a estas Este A estos No a los movimientos Que son genuinos Sino ellos Sino ellos Adoptándonos Con un afán Educativo Y además También tienen El soportimiento ¿No? Sí 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 Justo Ahorita Un poquito Retomando Justo este fin De semana Que estaba En Ciudad de México Me hablaba Con una amiga Y este Y hablábamos De ciertos temas Que tienen que ver Con pueblos Ella es una mujer Zapoteca También de acá Que estaba viviendo Ya hace tiempo En Ciudad de México Y decíamos Que como que Ahora había muchas Personas Digamos Y espacios De ciertos lugares Como privilegiados Que comienzan A interesarse En los pueblos indígenas ¿No? Entonces De pronto Si van a comer A un lugar Que tenga como este Algo rústico Algo rústico ¿No? Entonces Dices Sí Porque estoy tratando De regresar al origen ¿No? Y así Pero Dices Este Pero realmente Rústico Pero bello ¿No? En un espacio bello Y blanco sobre todo No estoy diciendo acá Acá está muy bello Sino Ajá Pero decías Bueno Y yo pienso algo ¿No? Yo fui un tiempo Mesera ahí En la central de Abastos ¿No? En la zona de comedores Y hay Un O sea Ustedes van a la central de Abastos Y van a escuchar Yo les puedo asegurar Que van a escuchar Por lo menos Tres o cuatro lenguas Así distintas Que se hablan aquí Sobre todo Si van los días De mercado ¿No? Que son los Los viernes Y los martes Ahí en el tope Las riberas ¿No? Entonces Y digo Muchas personas Buscamos Porque yo también Me gustan los espacios bellos Buscamos como Algo que nos recuerde Estas Es una cocinita con fogón Ahora pienso mucho ¿No? En esto Que hay hasta chistes ¿No? De un champurrado Es decir Un champurrado Es decir Un fusionado de maíz Con la clave 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 ¿No? Entonces Pero no vas a la central ¿No? O sea En la central Donde Este Los viernes Te aseguro Que puedes tomar Pulque Que es traído De diferentes lados Original Por las personas Tal cual Este Porque no es un espacio bello ¿No? No es un entorno bello Entonces Al final de cuentas Como que buscamos Pertenecer O estar en ese diálogo Pero sin realmente estarlo ¿No? Estar en un lugar En el que yo siga siendo cómoda Me siga estando cómoda Entonces Es bien complicado Yo por eso digo Yo no me atrevo a hablar Del territorio Ni del capitalismo Porque yo sé que yo misma Estoy metida en ese En ese sistema ¿No? Que es bien complejo De poder Evidenciar ¿No? Por eso Ahorita que me hicieron A Yasnaya Yo la admiro mucho Porque creo que Ha logrado tener mucho Mucha claridad ¿No? Que de pronto Yo digo Wow Si no la hubiera escuchado Yo creo que Yo no me hubiera dado cuenta De esto ¿No? Entonces Pero es eso Es como Quizá tiene que ver Con cómo comenzamos A generar otros procesos Menos violentos Menos invasivos Y más honestos Puede ser Y menos extractivos Si en ese sentido Lo que dices Es algo que también Señala mucho hoy en día ¿No? Este La Pues como Como las cocinas tradicionales Por ejemplo En el caso de Oaxaca ¿No? Fueron bueno Reclutadas Este En programas Así pues para 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 Este Pues digamos Socializar Incluso mundialmente Sus saberes ¿No? Y como esas cocinerías Tradicionales Fueron regresar a sus comunidades Después de que Les sacaron sus recetas Les sacaron sus saberes Y ahora esos saberes Esos Esos Esas recetas Pues son retomadas Por este Chefs De De alto pederraje ¿No? Esos que Les gusta a Diego Luna Invitar a sus No es cierto No Bueno Si De este tipo De 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 Más pues ya Ya con Este Con sus Con sus Con sus Con sus Con sus Con sus conocimientos Pues ya no solo del dominio público sino de la explotación pública ¿No? Entonces creo que también esto que estamos hablando sobre las lenguas Lenguas originarias de todo esto lo que está pasando Es también pues un proceso como también este pues de invasión Continuo De 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 invasión hasta el punto pues de eso de apropiarse de identidad Y apropiarse de identidad pues te puedes apropiar de todo lo que conlleva ¿No? Y entonces este A lo que voy Y para ir como Para ir también un poco concluyendo ¿Cómo Cómo 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 se pueden enfrentar estas cosas? Es decir Cómo se pueden enfrentar estos procesos que ya están en marcha Que ya Ya van sobre Claramente pues sobre Sobre la explotación de los saberes De los De los De los De las De las De los orígenes De las De las identidades Y Cómo estos Pues estos procesos van Sobre todo pues a explotarlos Y a Y a Y a hacerse del 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 Pues de la expresión De Eh Eh Monetaria Del asunto Y Y en ese tiempo Los pueblos Pues sí Como lo acabas De Como lo decía Nadia ¿No? Eh Ponerlos como 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 una moda Pero a la vez como una moda Explotar Y en cuanto esta moda Pues ya deje de De ser este Económicamente Viable para la gente Que viable para la gente Que la explota Pues vas a ganar otra moda ¿No? Entonces ¿Cómo ¿Cómo? 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 Bueno Identificar estos procesos Y cómo hacerles frente También O sea Porque creo también En las comunidades Hoy en día Hay procesos organizativos Muy importantes Bueno En Oaxaca El asunto De las asambleas Es un ejemplo Claro Que también Que están siendo Que están siendo Tentadas Escortadas Pues por el gran capital Por los grupos criminales En ese sentido ¿Cómo? ¿Cómo mantienes En este proceso? Pues de identidad Y sobre todo Como entendido Que esa identidad Es la sobrevivencia ¿No? Y significa la sobrevivencia ¿O tú cómo lo ves? Bien complejo Ay Dios mío Esto da para una tesis Es que creo que Bueno y aparte Les voy a pedir Una Les voy a ofrecer Más bien una disculpa Porque Me dan como vértigos De la reacción De la vacuna Entonces siento Que hablo como Medio lento Entonces ¿No? ¿Hablo lento? No he estado hablando lento Entonces Este bueno Retomo Creo que La Es que también Hemos aprendido Que la identidad Es una Y es inamovible ¿No? Por ejemplo Yo mucho tiempo Espero no desviarme mucho Me asumí como Como Ñusabi Únicamente ¿No? ¿Nusabi qué significa? Mixteca Como mixteca ¿Es Nadia mixteca? La traducción Más o menos podría ser En realidad Ñusabi significa Ñu es pueblo Y sabi es lluvia Significa pueblo lluvia O pueblo de la lluvia Entonces Nosotros nos Digamos de afuera Nos conocen como mixtecos Pero internamente Somos ¿No? 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 ¿Cuáles son tus apellidos? López de García López de García Entonces La verdad es que Como que ya después dijeron Ay es que ya te pusiste así Porque Le digo Pues sí Pero realmente Eso fue Cuando Estaban apenas empezando A llegar acá Yo acá a México No Nunca lo pensé Como un hombre artístico ¿No? Jamás Ahorita pues ya Me reconozco Y digo Ah pues está bien Ya me gusta Bueno El punto es que Mi papá Dejó de ver a su papá Cuando él tenía tres años ¿No? Y por mucho tiempo Él quiso buscarlo Saber de su vida Pero nunca Encontraba nada Y Nosotros crecimos Sin saber nada Del abuelo paterno Entonces Justo Me tardé siete años Haciendo una tesis De licenciatura Que habla sobre La afrodescendencia En nuestro país Porque mi papá Es veracruzano Y El rastreo Que hicimos De su historia Es que Su Toda su raíz Digamos De él Viene de una raíz Afromexicana Entonces Pues mucho tiempo Yo me planchaba El cabello ¿No? O sea Me dieron ahorita Media chinilla Pero yo mucho tiempo Me lo Quería hacer lacia Completamente ¿No? Siempre decía Porque tengo la nariz ancha En fin Y no No me parezco Tanto a mi mamá Mi mamá es una mujer No sabe Muy láctea Tiene una cara muy fina De hecho Una cara Unos ojos muy jalados ¿No? Este Y yo me parezco mucho A mi papá Entonces Había ahí esa raíz ¿No? Que tiene que ver Con que mi abuela La cortó Por violencias Familiares Pero entonces Ahora yo diría Que también La afrodescendencia Está en mi familia ¿No? Entonces Eso que yo creía Que tenía muy seguro Que yo solamente Daño y sabe Pues ya no es así ¿No? Entonces Pienso que Las identidades Son así Las identidades Van modificándose Van cambiando Van Van descubriéndose Conforme vamos Caminando en este mundo Y tenemos ganas De saber De dónde venimos ¿No? Y de dónde somos Muchas veces Luego yo doy talleres Y les digo Ustedes de dónde son ¿No? Y muchos Digo muchos quisieran decir Soy de aquí del Zócalo ¿No? Soy de aquí Les digo Pero seguramente Tienen orígenes En otros lados ¿No? En otros espacios Hay en un colibrí Aquí en ese Y eso es una Vamos a tener una buena noticia ¿Sí? Sí, allá anda el colibrí No, pues Para que lo encuentre Entonces Este Creo yo que La forma Para que las identidades Resistan Y resistamos Con ellas Tiene que ver Necesariamente Con lo colectivo ¿No? Tiene que ver Con esa Posibilidad De encontrarte Con otras Y con otros Y construir A partir de ese encuentro Que muchas veces No es tan Amable ¿No? De pronto es medio violento Pero creo que Eso es Buscar lo colectivo ¿No? Buscar lo colectivo Muy bien Pues este Laura Mansebo Nos está viendo Eso Laura Mansebo Comenta Esos famosos QR Que describirán Que describirán Los sitios históricos En la ciudad de Oaxaca Deberían estar En las lenguas O idiomas De los pueblos originarios De nuestro estado Para empezar Pues no creo que Bueno que estuvieran En las lenguas Este Bueno Los turistas No hablan lenguas O sea Lo que voy a decir Es que vamos Como Bueno Yo creo que se refiere Que como Es probable que Como van las cosas Desaparezcan Por lo menos Que exista una evidencia Una evidencia De que hubo Una lengua Como una memoria Con una memoria Vasquez Randy Le manda saludos Saludos Nadia Saludos amiga Nadia Pues bueno Ya para ir concluyendo Pues Como Alguna pregunta No A mi me gusta Bueno A mi me gusta mucho La poesía Es una de mis Tres favoritas Me gustaría saber Que es lo que lees Que poetas Tienes Digamos Este Son referentes Para ti Me gustaría Un poco Saber un poco De esto De esta literatura Si Fíjense que Este poemario De hecho Tiene mucha Influencia De Pessoa Entonces Fernando Pessoa Ajá De Fernando Pessoa Anne Carson Yo le digo La Chayo Castellanos O sea Esto voy a decirlo Del español Hace poco Conocí La poesía De Emilia Cornejo También Que me agrada Bastante Idea De Avilariño Ida Vitale Creo que son Como fundamentales Para mí Pero hay otra literatura Que leo mucho Y que Que me siento Muy cómoda En ella Porque siento Que están Como Sí Como que somos Como voces Que andan por ahí Que buscamos Que nuestros idiomas No desaparezcan Y que quizá Pensamos Que por la poesía Podemos lograr algo De ello Y tiene que ver Que estoy leyendo Mucho pues Antala Toledo A Irma Pineda Miquia Sánchez Es para mí Una mujer imprescindible Brisa Ira Cuevas Adriana López Que es una mujer Central Enriqueta Este Lunes También es para mí Muy fundamental Leo mucho A Elvis Guerra Que es un poeta Mushe De Juchitán Y bueno Poco a poco Voy enterándome De más personas Que me gusta Comenzar a leerlas Y creo que es eso Pueden acercarse A otras lecturas Y otras literaturas En diferentes lenguas No pierdan la oportunidad A veces decimos Ay yo no voy a leer Este poemario Porque estaba en purépecha Aunque esté su traducción Al español Y le voy a entender Pero no dicen Lo mismo de Rambó O de Zimborska Que obviamente No leemos en tus lenguas Originales O quizá alguien sí Si no leemos traducciones Entonces Hagamos eso Leamos Traducciones Y acerquemos De alguna forma A esas lenguas ¿Puedes explicaros rápidamente De este proyecto Que tienes De una exposición En Inglaterra O algo así? Les platico muy rápido Porque no he comido Y tengo un taller Claro, claro, claro Este Es una exposición Que está En Londres En el Museo Británico Donde trabajamos El grupo Yodokinsi Que es un grupo Que hace música Con instrumentos Prehispánicos Y también Está el creador Y compositor Jorge Martínez Valderrama Que tuvo la idea Original De hacer este video Que es un poema Sonoro De la frontera Entre Puebla y Oaxaca De la Mixteca Y yo me toca Y yo me toca hacer El poema Que habla justamente Sobre el tiempo Cómo medimos el tiempo Cómo lo vemos Si este tiempo Es real o no lo es En mixteco Y en español ¿Tú qué le recomiendas A los jóvenes Niñas Niños Bueno Por los originarios Que hablen su lengua Para escribir en su lengua Es decir Este Hay algún tipo De proceso Que se animen O cómo hacerle Cuando todo el mundo Le dice que no lo hagan Que escriban desde la oralidad Por ahora Que escriban desde la oralidad Y que comiencen a buscar Talleres Talleres de escritura Y la otra es que pues Que lo hagan O sea Ya hemos sufrido mucho Nos han hecho un montón de cosas Hagámoslo O sea Estando en tu casita solito Nadie te va a ir A detener la mano No puedes hacerlo Ya La experiencia en lo público Va a ser distinta Pero por eso digo Que es necesaria la colectividad Para tener confianza Yo no hubiera comenzado a publicar Si no hubiera leído A Irma Pineda Y decir Ellas lo hicieron Creo que lo puedo hacer Y quizá Yo me uné a esa colectividad De mujeres que estaban escribiendo Entonces Es eso Tratar de luchar contra el miedo A través de la palabra La razón básica Para seguir apostándole a las lenguas Que la gente que habla Las lenguas Las siga Las siga hablando ¿Cuál es? La identidad La sobrevivencia Lo que venga Yo creo que Tiene que ver con memoria Yo creo Con la memoria No perder esa memoria Ok Pues muchas gracias A nadie por haber estado aquí Pues gracias a ustedes Por vernos Y pues nos seguimos viendo Nos vemos a las 5 Con Luna Marán Hasta luego ¡Gracias!